No me mires así, de esa forma, tan acechante No provoques mis ganas de amarte Temo que no pueda controlar mi deseos Tu mirada insinúa el placer que tienen los amantes Tu mirada es tu boca sensual, tu mirada es mi cuerpo Y ahora tú, que te acertas a mí, y ahora tú, que me miras así Insinuándome, provocándome el silencio Deseándote, de rozar tu suave cuerpo Te amaré toda la vida si me miras así Lucas Barrera, Mar del Plata, Bancarse, Villa Gese, Tandil y toda la costa Marcelo Bellana, Berti y la Estrellita del Sur Tu mirada insinúa el placer que tienen los amantes Tu mirada es tu boca sensual, tu mirada es mi cuerpo Y ahora tú, que te acercas a mí, y ahora tú, que me miras así Insinuándome, provocándome el silencio Deseándote, de rozar tu suave cuerpo Te amaré toda la vida si me miras así Rita, Valentina, María José, Juan Gabriel De parte de su papá Que los ama Te amaré toda la vida si me miras así Y se acaba